¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera Acompáñenme en este video y les vamos a hacer la reseña de este pedal El Hotton Octa Les platico un poquito acerca de esta marca en caso de que no la conozcan Ellos hacen sus productos en China y se dedican a hacer Este tipo de pedales muy compactos Que son muy muy prácticos Se ven bastante bien Creo que utilizan bastante todo lo que son el espacio Y no solamente son atractivos a la vista Sino también son bastante accesibles El promedio de estos están en $50 A veces más arriba, a veces más abajo No sé, $60, $30, $40 Y en este caso vamos a hacer la reseña de este pedal Que es el Octavador Está muy sencillo, se dan cuenta Tenemos tres botones, tres perillas Y uno para hacer un cambio de modo Que está bastante bien El Switch, que pues está bastante bien Tenemos por aquí el pararecorriente Entrada y salida Y pues prácticamente eso es todo Como les digo, es un pedal que se ve bastante bien Y pues muy compacto, muy atractivo el precio Pero que tal suena, así que vamos a hacer la prueba Bien, pues tenemos aquí ya el pedalito El Octa de Hot Tone Y bueno, como se ven Ya se dieron cuenta es muy muy compacto Vamos a empezar con los controles Aquí tenemos lo que es el Dry Que significa que es nuestra señal Completamente Que pasa a través del efecto Por ejemplo, yo lo voy a prender acá Si se dan cuenta, prende el LED Está bastante coqueto Entonces si yo lo bajo completamente Y bajo los parámetros de las octavas Por ejemplo, aquí no tengo nada de señal Porque se supone que ya mi señal solamente va a entrar Modificada Entonces si yo no tengo activada la octava Por ejemplo, vamos a poner aquí la octava Abajo, hasta el todo Y ¿Me vieron? Y bueno, si yo lo subo hasta máximo Pues aquí ya se combina mi señal original Con la señal del efecto del octavo Este, como les digo, es mi botón de la octava abajo Y este tenemos una octava arriba Pero este botón está muy interesante Que se los voy a explicar En este yo puedo subir la octava arriba Y vean ¿Me vieron? Voy a bajar la octava Y si yo le bajo completamente lo que es el Dry ¿Me dan cuenta? Solamente es la señal de la octava arriba Ahora, algo interesante es que ¿Escuchen esto? Es polifónico Esto está súper chido Porque podemos hacer cosas muy interesantes Como si fuera un No sé Como una película de terror o algo así Está muy chido Y bueno Entonces como les digo Tenemos una octava abajo Y este es una octava arriba Pero se dan cuenta Aquí tengo un botón Que es Dirty Bueno, esto significa que nuestro octavador Va a funcionar como un octavador vintage Es decir Que no va a ser polifónico Va a ser un poquito más sucio Y también hace un cambio muy importante En este knob Que ya se convierte en una octava dos abajo O sea, ya no es una arriba Entonces voy a tocar Yo lo presiono Y bien, se dan cuenta Como baja dos octavas Aquí algo que me llamó la atención Es que se baja muchísimo el volumen Creo que es normal Porque el proceso Pues ya es muy pesado Y si yo quiero tocar Como un acorde o esto Pues ya suena Sucio, ¿no? Pero también es algo Que puede llegar a ser Deseado, ¿no? Entonces, bueno Si yo le subo aquí Un octavo abajo ¿Vieron? Es como ese sonido Warbly por acá Pero Suena muy, muy bien Si estamos haciendo líneas sencillas Entonces, ahora vamos a probarlo Con algo de distorsión Suena muy bien No sé si Cuál me gusta más Si el modo Dirty Que es el vintage O el moderno Voy a dejar la octava arriba Entonces No, el Suena bastante, bastante chido Como lo de aquí Estamos ya Que suenan las dos En el modo dry Hasta arriba Y por ejemplo Vamos a hacerlo En una octava abajo Que Bastante bien Me gusta Bueno, bastante bien El tracking es Muy, muy bueno Se encuentra En el modo dirty Pues suena más sucio Pero bueno No creo que sea algo Malo Al contrario Es una característica Y aquí tenemos ya Las dos octavas Una arriba y una abajo Suena bastante bien La verdad es que es muy divertido Aunque bueno Tengo que reconocer Que algo que me preocupa Es esto Que por ejemplo Es un sonido Siento que se cae un poquito Mi volumen Cuando lo activo Ya sea un octavo arriba Una octava abajo Ese es como el único Detalle que yo veo A ver Difícil también Por ejemplo Si bajamos completamente El dry Y tocamos la octava arriba Pues es una buena imitación Del whammy ¿No? ¿Ya vieron? Está bastante Bastante bien Bastante pasable Así que si no tienes Un whammy Pues esto te puede Ayudar a recrear el efecto Y bueno pues En general Creo que me parece Un octavador Bastante útil Pues Si quieres Aprender a Utilizar un octavador Y no te quieres gastar tanto Pues yo creo que Este hot tone Es una muy buena opción No te ocupa Prácticamente nada Lo puedes utilizar Para bajo y guitarra Así que pues bueno Bastante bien el sonido ¿No? Muy bien amigos ¿Qué les pareció La reseña de este pedal? En lo personal Yo lo encontré muy útil Hay cosas que me gustaron Por ejemplo Obviamente el tamaño La función que tenga De vintage a moderno Que sea polifónico Pues también nos ayuda Que pues de repente Queremos doblar Algunas frases Por ahí con acordes O con líneas Un poquito más Complejas Pues se puede hacer Me gusta muchísimo El hecho que Que tengamos Tengamos estas dos Opciones Octavo arriba Octavo abajo Que podamos bajar Completamente Nuestra señal original Para que solamente Suene la que está Este con el efecto Y pues el tamaño También el precio Como les digo Esto no puedo encontrar Mucha información Pero yo creo que Está alrededor De los 50 dólares Así que pues bueno Es una muy muy buena Opción tenerlo Entre las cosas Que no me gustaron Creo que solamente Sería que oigo Demasiado el cambio Cuando lo activo Como que se baja La señal Con el pedal Con el efecto Activado Es true bypass Eso es importante Si a ti te Pues eres muy freak Con ese tipo de cosas Pues este no va A afectar tu cadena Pero si me preocupa Un poquito eso ¿No? En cuanto a la durabilidad Se ve bastante Sólido Las perillas son de plástico Pero creo que Pues bueno Es para que lo tengas Montado en tu pedal board Y pues este Esta parte De metal Protege muchísimo Que no pises los botones Lo cual es Un diseño muy inteligente Y pues en lo personal Creo que si es una Muy buena adición Si quieres Un octavador Para experimentar O cosas ahí Que pues tal vez No quieras gastar tanto Este te va a servir mucho Así que Pues bueno Si les gustó Pues recuerden suscribirse Pónganme like Dejen en los comentarios Que otra cosa quieren ver Alguna reseña Chequen los demás Videos que he estado haciendo También recuerden Que son clases de guitarra Y producción Ya sea presenciales En la raprochalula O en línea Y también Gracias a la gente Que me ha cooperado En Bamiacoffee Por ustedes Y por último Gracias a Liam Que él fue el que Me dio este pedalito Muchas gracias Y nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!